Bienvenidos a celebridades fallecidas hoy 2022 Kailia Posey como murió Kailia Posey ha fallecido hoy 03 del mes 04 del año 2022 Kailia Posey fue un actreces el y ha muerto el día de hoy 3 de abril del año 2022 El fue un actreces muy conocido y querido en su país Sus tristemente ha muerto a la edad de 16 Conozcamos un poco sobre su carrera como actreces en las que se dio a conocer Posey era mejor conocida por aparecer en Toddler City Aras de TLC Que se emitió originalmente de 2009 a 2013 La estudiante de secundaria tenía 5 años Cuando apareció en un episodio de la serie de telerealidad Que la vio competir en el concurso California Tropic Arizona Y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la serie Después de que su reacción en una entrevista se convirtiera en un GIF popular Cuéntanos que opinas de esta triste muerte Conozcamos la información sobre las causas de la muerte de Kailia Posey Hasta el momento esto es lo que tenemos sobre la causa de su deceso La acusa de la muerte según se dio a conocer Fue por un accidente automovilístico Pronto estaremos actualizando esta noticia con más detalles Últimos 10 actrices que han fallecido recientemente Cuéntanos que opinas sobre esta triste muerte Y por favor no olvides suscribirte al canal Para estar actualizado con más contenido como este Muchas gracias por ver el video Y puedes ver todos los detalles de esta Y más noticias en nuestro sitio web Celebritiesstarnews.com ¡Suscríbete al canal!